Pues preocupación, hay un aviso de una nueva dana, no tenemos más información, no sabemos la cantidad de caudal que va a venir. En el 2022 fue la última dana importante, el caudal fue 225 metros cúbicos, el 29 de octubre hace dos semanas fueron 2.200, 10 veces más. Eso fue un tsunami y nosotros todos los años para gestionar esas danas que vienen al caso urbano ponemos unas protecciones en los túneles y en las calles, unas compuertas para canalizar el agua del Barranco de Saleta hacia el río Turia. En esta ocasión como están destrozadas porque los arrasó ese tsunami, pues evidentemente estamos desprotegidos y ante esa desprotección nos buscamos la vida, como estamos haciendo estas semanas. Pues vamos a poner medidas, aunque sea con sacos de arena, para intentar canalizar el agua, que no sabemos si va a venir o no, pero lógicamente en la incertidumbre de la información precisa, que es muy importante que se tenga información para saber las medidas que hay que tomar, pues vamos a tomar esta medida y toquemos madera, que no haya más tragedias que ya está bien. Sí, además hemos cancelado las clases a última de la mañana, lo hemos comunicado, pero yo creo que se entienda bien con un ámbito, una filosofía muy pedagógica y constructiva. Nosotros hemos cancelado las clases en Aldaya, pero creemos que es muy importante que estas decisiones se hagan de forma general contando con los municipios que están afectados. Hay un problema general de varios municipios, hay que tener una visión general y decisiones generales, porque si no se toman de forma general esas decisiones, evidentemente los alumnos de cada municipio pueden ir al resto, hay movilidad, los profesores por supuesto, por tanto lo que pedimos es que a la vista del último tsunami se tenga presente que la decisión de la movilidad educativa se tiene que tener con una visión general, no desde cada municipio, porque podemos tomar decisiones que sean erróneas. Gracias.